Chicas, se vienen las siestas y yo lo sé, yo lo sé, perdónenme, pero ¿cómo nos íbamos a quedar sin un look con los labios rojos? Plebes, el día de hoy vamos a hacer un tutorial fácil, rápido, sencillo, en tres patadas, de esos que nos van a hacer lucir impecables, hermosas, poderosas, pero bien, bien rápido. Chicas, agárrense porque yo sé que este tutorial les va a encantar por lo fácil, por lo rápido y por lo hermosas que van a quedar. Así que manos a la obra y a ver qué le hago a mi pelo porque miren estos pelos también. Chicas, en esta ocasión, como yo sé que a veces tardamos muchísimo maquillándonos y lo que quiero es que este sea un maquillaje fácil y rápido, vamos a empezar por la cara porque yo sé que muchos de ustedes batallan con eso, así que el día de hoy no vamos a batallar. Lo primero que voy a hacer es preparar mi rostro, voy a estar utilizando esta loción que es el Bare With Me de NYX. Es una loción hidratante, chicas, y es muy, muy, muy barata. Solamente la rocian encima y lo mejor de esto es que también te sirve como fijador de maquillaje. Así que dos en uno ahorrando las pesetillas. Ahora, mis chicas, voy a poner un primer en mi rostro. Voy a estar utilizando este que es de Wonder Beauty. Ya ustedes lo han visto. Me gusta muchísimo. Lo voy a estar esparciendo por toda mi cara. Este me ayuda a disimular esas líneas de expresión y al mismo tiempo, chicas, me da un glow en la cara bien, bien bonito. Y te van a decir, Yoshi, ¿tú estás loca? ¿Cómo es eso? Si tú tienes la cara grasa y utilizas esas cosas que te dan brillo, sí, chicas, pero no todas las cosas me vienen bien. Este sí es un producto que lo puedo utilizar porque no es pesado, te da un brillo muy ligero, pero no te deja mantecosa la cara y además se absorbe demasiado rápido. Miren, ya no traigo nada. Ya hasta se siente. ¡Qué hermosa! Chicas, voy a aplicar la base, pero aquí no quiero que se me vayan a asustar y les voy a decir por qué. Voy a estar aplicando la base de Charlotte Tilbury, el número 5 Warm, 5W. En el pasado, hace algunos meses atrás, yo les hice una reseña en la cual yo compré la 7. Me encantó la fórmula, me encantó cómo quedaba la base, pero sentía que estaba muy oscura para mí. Nunca la devolví. De hecho, en ese video les dije, la voy a cambiar porque esto me queda muy oscuro y me gusta mucho la fórmula. Así que pedí una muestra en Sephora del número 5. Quiero ver qué tal me queda, así que la estoy utilizando por primera vez aquí con ustedes. Es muy, muy, muy clarita, pero bueno, vamos a ver cómo reacciona al final de este video. Aunque parezco Gasparín, no se preocupen, esto va a cambiar. Por lo pronto vamos a movernos a las ojeras y ya saben, voy a estar utilizando el Shape Tape. Este es en el tono 34S Medium Sand y vamos a poner una buena cantidad porque yo necesito que estas ojeras se tapen. ¿Vale? ¿Saben qué es lo que necesito también, plebes? Una buena sacada de ceja. Traigo la ceja horripilante. Este es que ya me crecen muchos cabellitos en esta parte de aquí, un montón de pelos, plebes. Y ay, no saben, me da una flojera realmente quitármelas. Casi siempre voy con las muchachas estas que quitan con el hilo porque me encanta cómo me queda, pero... Ay, no, últimamente no he ido. Me he vuelto bien, ay, iba a decir me he vuelto bien floja, pero no es que sea floja, plebes. Más bien, es que no he tenido tiempo. Y digo, ay, cuando descanse, Oscar, voy a ir para aprovechar, pero no, plebes, porque esos días... Uy, no muchos de pata de perro todo el día. Y pues imagínense, si me ve chimo el trufio a todos los días, ni mo que ese día también ande bien, sin embargo, pues obviamente que no. Chicas, ahora vamos a sellar pues todo el producto que pusimos en esta parte de aquí, el corrector, la base de maquillaje... Cualquier producto que hayamos puesto, voy a estar poniendo el polvo, ya saben ustedes, de Revolution Pro. Pero fíjense que tengo ganas, yo no sé si recuerdan, pero hace un tiempo salió al mercado el polvito RCMA. Ese polvo es muy bueno, chicas. Yo lo probé en su momento, cuando recién salió. Se me acabó o lo regalé, más bien, porque esa cosa no se acababa. Se lo regalé a mis hermanas y me empezaron a mandar otros polvos, yo empecé a comprar otros y demás. Y lo dejé de utilizar, fíjense, pero ahorita como que quiero volver a utilizarlo. Aunque, a pesar de que me gustaba, sí recuerdo que me resecaba un poco la ojera. No mucho, pero sí se sentían unos pliegues. Pero me gustaba que me duraba muchísimo tiempo. O sea, bien selladito, bien bonito. No sé, como que tengo ganas de volverlo a probar, chicas. Ustedes, ¿cuál es el polvo que utilizan? El que más, más les gusta. Les, no me supero la cara. En realidad, no supero. O sea, me gusta, si se fijan, hace un buen match con lo que es mi cuello. Porque mi cuello es mucho más claro, fíjense. Pero no supero la cara. O sea, la cara para mí está fantástica. Pero es... No. ¿Qué cosas? ¿Por qué tengo que batallar con el tono de mi rostro, please? Pero bueno, vamos a dejar de eso, porque no puedo hacer nada ahorita. Así que vamos a irnos con las cejas, chicas. Voy a estar utilizando este lapicito que es de It Cosmetics. Creo que ya se los he enseñado. Se llama Brow Power. Plebes, se los super mega recomiendo. Este es en el tono. Ay, esta cosa no trae tono, plebes. No, y no lo trae. Fíjense. Yo creo que venía en la caja y pues ya la caja la tiré a la fregada desde hace mucho tiempo. Entonces, les digo, últimamente me he estado haciendo mis cejas con este lapicito. Y me gusta tanto porque es exactamente como a mí me gusta. Tiene, ¿cómo les puedo explicar? Es seco, pero no tan reseco que tengas que estar aplanando muchísimo el lápiz. No, tiene la suficiente cremosidad como para dejarte el pigmento sin estarlo ahí aplastando. No saben, me gusta muchísimo. Seguramente ustedes ya saben que todos los productos van a estar apareciendo en el primer comentario o en la cajita de información. Pero voy a buscar el tono en la página a ver si lo encuentro y se los voy a estar dejando ahí. Vean qué bonito y es bien, bien fácil. Sobre todo para las que son bien cejoncitas, les va a encantar este lápiz. Vean, me gusta. Chicas, voy a dejar las cejas medio hechas y me voy a pasar con los ojos. Si se fijan, ya puse yo un corrector. Y voy a estar utilizando este iluminador. Cualquier iluminador que ustedes tengan así doradito, les va a ir perfecto. O cualquier sombra que sea metálica, dorada, también les va a ir perfecto. Y ya sea con el dedo o con una brochita, chicas, como a ustedes se les haga más fácil, vamos a aplicarlo en nuestro párpado móvil. Vean, de esta manera. Es la única sombra, chicas, que vamos a utilizar. No vamos a necesitar nada más. ¿Saben qué? Creo que me voy a ir directo con el dedo. Creo que este tipo de sombra se va a traspasar mejor. Por sí, miren, totalmente. Ya nada más con una brochita, medio le acomodo. Pero vean, está muy bonita. Esta es de Laura Geller, chicas. Creo que esta me llegó en alguna ocasión, en alguna cajita de BoxyChamp, si mal no recuerdo. Y esto es para darle nada más una luz, miren, al ojo. Probablemente en cámara no se note tanto, pero ya cuando ustedes estén listas, labial y todo, van a decir, wow, cómo te brillan los ojos, ya chine. Vean, es muy, muy fácil, aunque se van a manchonear todo el dedo, pero no importa. Para eso está el lavamanos, se van y se lavan las manos. Así de fácil. Ok, mis chicas, aquí viene uno de los elementos principales para este look y es un labial rojo indeleble, chicas. En esta ocasión yo voy a estar utilizando este que es de Kenya Ontiveros, que siempre se los he recomendado, chicas. Este es el Mr. Larry. Si ustedes no lo tienen y pueden comprarlo, tienen la oportunidad de adquirirlo, agárrenlo. Porque mis respetos para los cosméticos de Kenya, de verdad, tienen una calidad bastante buena. Sobre todo los labiales, chicas. Los labiales, mija, te la volaste. A mí me encanta este rojo. Y punto muy importante, chicas, es que tiene que ser indeleble porque lo vamos a estar utilizando como delineador. Sí, delineador. Lo escucharon bien. Voy a estar utilizando esta brochita, chicas. Vean, es así de pincel y me va a facilitar la onda esta de aplicarlo para hacer la línea mucho más delgadita. Estoy tomando un poquitito. Y aquí, chicas, cuestión de paciencia. Tranquilas. Todo va a salir bien. Chicas, una vez que ya tienen el delineado hecho, ustedes lo pueden hacer tan dramático como gusten. Yo hasta ahí lo voy a dejar porque no me gusta ser tan dramática. Voy a aplicar máscara de pestaña para formar la base porque aquí, chicas, también punto muy importante van a ser las pestañas. Se fijan, los ojos no tienen mayor trabajo encima, así que necesitamos ayudarlo, así como que sacar adelante este look. Y eso va a ser con las pestañas también, chicas. Así que les recomiendo que busquen este tipo de pestañas que son tipo mink, que las pestañas no son gruesas, sino que el pelo es muy, muy delgadito. Y que pareciera como pestañas de ustedes que sean muy tupiditas también para que les dé volumen a los ojos. Y si con eso también les vienen largas, pues imagínense, mucho, mucho que mejor. Chicas, como pueden ver, ya puse las pestañas, miren, para que vean lo que les digo, tienen que ser unas pestañas que sean llamativas porque, pues, es lo que va a alzar el look por completo. Así que, por favor, dense el tiempo de ir a buscar unas pestañas bonitas, que no sean gruesas porque se van, ni, ah, tampoco que sean plásticas. Y si son plásticas, ahí les va, con un cepillito, con el spoolie, con esta cosita que está aquí, tallenlas, 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 hasta que se les quite todo el brillo y se les van a mirar mucho, mucho mejor, chicas. Porque esas pestañas brillosas ya no se usan, ya pasaron de moda. Chao, bye, bye. Las pestañas que estoy utilizando, ya ustedes las han visto, son estas de Rossell by Karen. Este es en el ruby. Les voy a poner el link aquí abajito también, chicas, para si las quieren comprar, pues ahí las tengan. A mí me encantan flebes y las he utilizado un montón de veces. Ustedes, ustedes lo pueden corroborar. Pero bueno, ahora nos vamos a ir con el, vamos a dejar tantito los ojos y nos vamos a ir con el bronzer, chicas. Yo voy a estar utilizando el Hoola de Benefit y vamos a empezar a arreglar este rostro medio gasparinesco, pero yo sé que con el bronzer se va a arreglar muchísimo. Y si no se arregla, pues, ni pedo, ¿a qué vamos a hacer? Miren, vamos a darle color a la rostra. Miren, qué bonita cobertura tiene esta base de maquillaje, chicas. Me gusta la cobertura. Sin embargo, no la utilizaría como para todo el tiempo. Solamente como para ocasiones muy, muy especiales, como por ejemplo la noche de Navidad, una boda, unos 15 años. Porque la consistencia es un poco gruesa. Y bueno, gusto muy, muy personal. A mí casi no me gustan las bases que sean así gruesas. Me gusta más que sean líquidas porque como yo tengo textura en la piel, chicas, las bases que son muy pesadas tienden como a verse... ¿Cómo les puedo explicar? Gruesas, pues, gruesas en mi piel. Y además tienden a resaltar esa textura que yo tengo. Entonces, pues no, no me conviene tanto utilizarlas. Me gustan más las bases totalmente así que sean bien, bien, bien líquidas. Chicas, una vez que ustedes ya tengan hecho lo que es los contornos, van a volver a tomar el mismo contorno que ustedes hayan utilizado. Y vamos a tomar un poco la sombra y la vamos a aplicar en esta partecita de abajo del ojo. Porque si la dejamos así con solamente rimer, el ojo no va a tener como que... No va a tener protagonismo. Y aquí, protagonistas, tenemos que ser a huevo que sí. Por eso no se quebra la cabeza. Solamente utilizando el mismo bronceador vamos a darle ese como efecto ahumado a los ojos. Es muy, muy fácil, chicas. Por eso les digo que este tutorial iba a ser muy, muy facilito porque no necesitan tanta cosa para verse bellísimas de París. Y ahora sí, nos vamos a ir con las pestañitas de abajo porque imposible dejarlas sin nada. Con mucho cuidado, chicas, porque como no tenemos casi sombra en la parte de abajo, si llegamos a mancharnos se va a ver horrible. Así que muchísimo cuidado al aplicar el producto. Por eso a mí me gusta mucho esta máscara de pestañas porque el cepillito se presta muchísimo para poderlo manipular más fácilmente y no hacernos esos manchones. Aunque sí pasa, sí pasa. Pero es mucho más fácil moverlo pues sin que se haga todo ese cagadero en los ojos. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué belleza! Flebonas, ya una vez puesta la máscara de pestañas en la parte de abajo, nos vamos a ir a iluminar, obviamente, el lagrimal. Vamos a estar utilizando el mismo iluminador que utilizamos al principio. Con la brochita mojada, porque así es como más nos va a dar resultado, vamos a ponerlo directamente aquí, miren. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí, chicas! Esto es lo más natural que yo les puedo ofrecer, se los juro. Esto es bastante natural, bastante fácil, bastante rápido. Porque yo sé que muchas de ustedes me habían estado pidiendo algo así. ¡Plebe Yoshi, por favor! ¡Haznos algo más natural! Donde no se tengan que usar tantas sombras, donde no nos miremos tan transformadas. Pero plebes, eso es imposible para mí. Yo siempre me voy a ver transformada. Mírenme hoy, pero esto es bastante natural, vean. Y fácil. Con el mismo iluminador. Es que, chicas, aquí vamos a ahorrar, vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar pesetillas. Todo. Vamos a poner un poco de iluminador en esta partecita de aquí. Chicas, en esta ocasión no voy a estar utilizando rubor ni nada. Lo voy a dejar brilloso. ¡Ah! ¡Qué perrón se mira! ¡Me encanta! Yo no sé por qué no lo utilizo tanto. Ya sé, es que estaba hasta atrás del cajón, plebes. Por cierto, ya entrando enero voy a hacer una limpia de eso, una depuración extrema, total. Porque realmente hay cosas que ya no utilizo y ni siquiera me caben ahí en los cajones. Vean qué hermoso se mira, se mira perfecto, plebes. Ahora sí, me voy a ir con las cejitas y este gel tan famoso por siempre. Vamos a peinarlas un poco hacia arriba para darle ese grosor que ustedes saben que a mí me gusta. Y obviamente despeinarlas un poquitito, claro que sí. Vamos a poner en tendencia. Vamos a poner a la moda estas cejas, plebes, para el 2020 van a ver. Ahorita quizá no les guste, pero para el 2020 van a decir, ¡Joshi, me encantan tus cejas! Incluso ha habido personas que me dan mucha risa porque al principio me dicen, ¡Joshi, no manches! No me gustaban tus cejas. Yo era una de las que decía, pareces loca, quítatelas. Pero ya me acostumbré a verte las que ya hasta me están gustando. Ya dije, plebes, esto es ser influencer. Mentiras. No, pero van a ver que para el 2020 estas cejas van a ser tendencia. Claro que sí. Y ahora sí, ya estamos a punto de terminar este look, chicas. Y lo vamos a finalizar con el mismo labial que utilizamos para hacer el delineado. Un labial rojo potente para esta Navidad, chicas. Por favor. Y ahora sí, chicas. Mientras se seca el labial, vamos a fijar todo este maquillaje, esta obra de arte. ¿No traigo los dientes manchados? No, no. Todo bien. Voy a estar utilizando la colaboración que hizo Jeffree Star con Morphe. Este es un fijador de maquillaje que en sí es el mismo fijador que tiene Morphe. Simplemente lo hicieron rosita y le pusieron Jeffree, pero es el mismo, chicas. Y es muy bueno. Así que déjenme me pongo. Y ahora sí, las dejo con las voces perronas. Mis chicas, hey, tienen ya este look. Vean qué bonito se mira. Me encanta cómo resaltan los ojos con el delineado rojo. Es bien sencillo, bien práctico, chicas. ¿Ustedes qué les pareció? ¿Qué piensan? ¿Lo pueden recrear o no lo pueden recrear? ¿Piensan que lo van a hacer? La verdad, a mí me encantó. Nos vemos glamurosas. Nos vemos bien perrísimas de París. Pónganse algo rojo y van a triunfar en toda la fiesta de Navidad. Mis chicas, yo sin nada más que decir, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. No se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. De nuevo, otro beso. Chau, chau. 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 Chau, chau. Gracias por ver el video